Hola, soy SNIvan y hoy os voy a enseñar cómo configurar Vizhock, el emulador, para hacer speedruns de Metroid Zero Mission y Metroid Fusion y seguramente otros juegos, pero nos vamos a centrar en esos. Primero tenéis que ir a TASK Vídeos, es muy fácil de encontrar en Google, y una vez que os llegáis a TASK Vídeos os vais a Emuladores, y como veis hay muchísimos de Vizhock, pero aquí nosotros los únicos que nos importa es el de Gameboy Advance, es el de Gameboy Advance, el Project Installer deberías utilizarlo, es un pequeño instalador para ponerte todos los requisitos mínimos, solo tienes que darle así y ya está, todo el rato y ya está. Una vez hecho eso, tenéis que ir aquí a Downloads, y aquí si estáis utilizando Linux, pues este instalador, este zip, si estáis utilizando Windows, le dais a este zip, yo lo tengo instalado así que bueno, no lo voy a descargar otra vez, pero bueno, lo descargáis, y una vez descargado tendréis aquí Vizhock, lo extraéis en, porque está todo desordenado y es mejor tener una carpetida, y una vez extraído saldrá esto, vale, esta, y ahí está la carpeta de Vizhock, vale, que es EmulHock, exe, es el emulador que tenéis que abrir, vale, aquí está todo, pero, la cosa es, primero voy a bajar el volumen, porque está siempre súper alto, vale, voy a poner alguno y ya está, vale, em, tenéis que ir a Firmware, y como veis, GBA no está bien puesto, no hay configuración de Game Boy Advance para Vizhock, así que lo que tenéis que hacer ahora, es, eh, buscar las bios por internet, mmm, solo tenéis que, eh, googlear un poquito, las encontraréis muy fácil, y una vez que tengáis, un archivito que sea, GBA BIOS, os vais a Firmware, y arrastréis las GBA BIOS aquí, a Firmware, una vez hecho esto, abrís, el Firmware, y ya está el, el, el Firmware perfecto, tiene que ser este hash, si o si, si es otro hash, no sean, no serán las bios correctas, así que tened cuidado con eso, aunque no creo que tengáis mucho problema, así que, ese, es el, el, eh, hash que necesitáis, voy a abrir, meter 0 mission, para que veáis, vale, vale, todo perfecto, va bien, así que, ya está, vale, en todo día ya estaría, pero no, porque tenéis que configurar unas cosillas más, porque, eh, eh, hay, para hacer Spirons, hay unas cosillas que necesitáis enseñar, la versión, puede ser, casi cualquiera, menos, la versión 2.4, y la 2.3.3, porque tienen problemillas de compatibilidad, y, y, y son baneadas, vale, pero cualquier versión vale, igualmente, se tiene que enseñar, después haré un ejemplo de cómo enseñar, todas las, las cosas, eh, vale, después, eh, mmm, esto ya no es necesario, creo, pero, yo, igualmente, lo cambiaría, por si acaso, y lo enseño todavía a día de hoy, eh, yo lo pondría en todas las listas de Spirons, eh, para que sea lo más cercano a consola posible, creo que ahora mismo día a día da igual, porque es igual, más o menos igual de, eh, mmm, de cercano a, a consola, pero por si acaso, yo lo tengo ahí, y yo lo muestro, no vaya a ser. Aquí, importante, que el, el núcleo sea MGBA, sale aquí el núcleo, y, a ver si puedo encontrar el núcleo por aquí, aunque antes no lo he encontrado, pero bueno. Aquí tengo una versión un poquito más antigua, entonces, es, es más, es, es un poquito diferente, pero bueno, un poco. Aquí, loaded core MGBA, eh, mmm, es necesario que sea MGBA, no puede ser Virtual Boy Advance, porque, eh, Virtual Boy Advance no es para nada, no es para nada, eh, mmm, cercano a la consola, y lo que queremos hacer con la emulación esta es, que sea lo más cercano, eh, a consola posible. Eh, mmm, y ya está, realmente eso sería eso, solo tendrías que tener el firmware que ya lo hemos enseñado, la versión que tiene que ser, eh, cualquiera menos de esas que he dicho antes, y que el núcleo sea MGBA, que sale aquí también, emulation MGBA, vale, entonces, ahora, para que una run sea válida, ¿qué tengo que hacer? Vale, imaginaos, que, eh, yo he acabado mi, mi speedrun, y esto es la pantalla de, de, de InGameTime, ¿vale? Yo he terminado mi run, entonces, digo, vale, pues ahora, para que sea válida, tengo que enseñar, About, aquí está la versión, es una versión válida, perfecto. Esto ya, acabando la run, acordaos de, si estáis, haciendo streaming o lo que sea, cambiar la OBS a captura de, de pantalla, a captura de, del monitor entero, porque si no, no se va a ver todo esto, así que, actualiza el monitor entero, y que se vea la versión, es válida, perfecto. Firmware, enseñáis esto, que esto va, que está bien puesto, y que se vea el hash, importante. Y, emulation.core.mgba, aunque también se vea aquí. Y por si acaso, aunque no creo que sea necesario, a día de hoy, enseñáis esto. Y una vez acabada vuestra run, habéis hecho eso, ya, habéis terminado, básicamente, de, de enseñar todo, y ya vuestra run será válida. Una cosita más, también. Antes de empezar cada run, antes, antes, antes de empezar cada run, tenéis que hacer un rebootcore, o un hard reset, de cualquier manera, tenéis que hacer un soft o un hard reset, antes de cada run, importante. O sea, entonces, si estoy haciendo una run, sale mal, hago reset, y para hacer reset, tengo que hacer hard reset, no puedo hacer un save state o lo que sea. Bueno, eso sería todo. Ahí tenéis tutorial de cómo configurar todo para speedrunear, Metro Xtero Mission y Metro Xfusion. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!